Varios miembros del Ejecutivo local con el presidente Juan José Inbroda a la cabeza se trasladaron anoche hasta el barrio de Tiro Nacional para acompañar a la Asociación Mujeres Vecinales en la ruptura de ayuno que habían organizado para los vecinos. Decenas de personas compartieron mesa y pudieron comprobar el trabajo que hace esta entidad. Muestra de ello fue la exposición de obras que han realizado las mujeres de la zona, féminas que reciben cursos de alfabetización o manualidades. Con los menores del barrio también realizan clases de apoyo extraescolar y están consiguiendo mejoras evidentes en sus calificaciones. Para romper ayuno que aquí con mujeres vecinales que trabajan estupendamente, que tienen pues como 200 niños los cuales están apoyando en la educación suyo, la apoyan en la educación lectiva y que un seguimiento fabuloso que hay en todos estos niños, con un seguimiento extraordinario, más una serie de señoras también, pues decenas y decenas que vienen también a formarse, tan clases de alfabetización, de manualidades, de profesionales, o sea que realmente la labor que hacen es inconmensurable y yo se lo agradezco muchísimo.